¡Hola! Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que esté leyendo. Hoy tenemos una emisión muy especial, vamos a hablar sobre la autopublicación. Esto fue un pedido de una amiga del canal, Mariel, que me escribió para preguntarme cómo fue el proceso cuando autopubliqué mi primer libro. Y la verdad que recibí varios comentarios y varias preguntas por diferentes lados sobre el proceso de autopublicación y decidí hacer este vídeo. La idea general de este vídeo es contarte brevemente mi historia, lo que salió bien, lo que salió mal, lo que creo que es el proceso y si te interesa, si sirve, si va, déjenme los comentarios, las dudas y avanzamos con otros vídeos en más detalles, más técnicos o con más cosas. La idea ahora es ver si les sirve lo que les voy a contar y si necesitan saber más, ya saben, escriben acá abajo y vamos por más. Bien, comenzamos. Te voy a contar brevemente mi situación y cómo llegué a la autopublicación. Yo venía escribiendo, estaba con una amiga escribiendo muy continuamente, estaba escribiendo cuentos, estaba muy emocionada y había decidido, había como puesto mi deseo de publicar el libro, que lo quería publicar, que lo quería publicar. En esos momentos mi vida también estaba cambiando, estaba embarazada, estaba por tener mi hijo y realmente me focalicé un montón en que quería publicarlo. Y dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y empecé a analizar algunas cosas y ahora vamos a hablar de por qué autopublicación editorial y por qué ir por un ebook y no por un libro de papel. ¿Por qué decidí autopublicarme? Porque dije, bueno, voy a tener que pasar por un proceso de mandar mis originales a diferentes editoriales. Yo no conocía a nadie, la verdad que no vengo del ambiente literario, entonces me parecía como engorroso, como viejo hacer eso. Entonces dije, no, quiero autopublicarme. Después empecé a leer un poquito más sobre los ebooks y sobre el programa de Amazon y me decidí por eso. ¿Y por qué te voy a decir? Básicamente por tres motivos que lo que dice Amazon en su página y que concuerdo y estoy de acuerdo. Una es porque es fácil. Yo sé que si estás pensando vas a decir, no, realmente fácil y te aseguro, te aseguro, te aseguro que es súper fácil autopublicar un libro y hacer un ebook especialmente en Amazon. Segundo, es gratis, no hay barrera de entrada. Te fuiste de viaje, te fuiste tres veces a India y terminó todo en un libro y lo querés publicar. Lo puedes hacer súper fácil y gratis. Y tercero, llega a todo el mundo. Cuando uno hace una publicación de papel, tiene que también pensar en la distribución, en dónde estás, dónde van a estar las personas que van a poder leer tu libro y un montón de otras cosas técnicas que acá es muy fácil. Publicas esto y cualquier persona, si lo publicas en español, que sabe leer en español, no importa dónde esté, lo puede leer. Con esos beneficios en la cabeza dije, sí, listo, lo mío es el ebook. Vamos a probar por ahí y después si avanzamos y cuando me ponga sólida mi carrera como escritora, vamos con los libros de papel. Así que ahí me mandé a hacer el proceso. Y este es el proceso que seguí, es el proceso que lo recomiendo a cualquiera y es el proceso que se sigue. Básicamente son muy fáciles. Cómo autopublicarse en cuatro pasos. Paso número uno, importantísimo, escribir el libro. Sí señor, hay que sentarse todos los días, especialmente en la mañana cuando las ideas caen del cielo y ponernos a escribir, 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 escribir. Ese es paso número uno. Paso número dos, editar el libro. Eso lo puedes hacer vos, lo puedes contactar a alguien, puedes pasarlo, puedes hacerlo con un amigo, puedes lo que quieras, pero es importante que edites el libro. Bien, con eso diríamos libro terminado. Paso número tres, hacer todas las cosas técnicas. ¿Qué son las cosas técnicas? En el caso de Amazon hay que registrarse, hay que subir el ebook, hay que ponerle un título, elegir una categoría y hacer la cover y un par de cositas más. Todas las cosas técnicas para apretar, publish, publicar. Bien, en eso en 72 horas la gente de Amazon te responde y te dice si está aprobado o no está aprobado. En líneas generales está aprobado porque lo que no aprueban es pornografía, cosas ilegales, morales y bla, bla, bla. Todas esas cosas que nosotros no hacemos, conclusión, va a estar aprobado. Paso número cuatro, ¿qué es mi error y mi aprendizaje? Algo que mucha gente a veces se olvida, la difusión. Publicar un libro en Amazon no significa vender un libro en Amazon. En Amazon hay de todo y si vos no te encargas de difundirlo, Amazon no se va a encargar. Sí, es verdad que tiene muchas herramientas para ayudarte. Tenés posibilidades de hacer promociones, de entregarlos gratis, de darlo prestado, que la gente lo recomiende y un montón de cosas que están buenísimas. Pero si vos no tomás personalmente la parte de difusión, nadie más lo va a hacer. Y ahí es donde cierro mi historia y te cuento qué pasó. Bueno, yo me emocioné, estaba tan enganchada con publicarlo que llegué hasta publicarlo y lo máximo que hice fue entrar en Facebook y decirle a todos mis amigos, hola, ¿qué tal? Acá está el libro, cómpranlo, vendí 50 unidades, tuve algunas reseñas, la gente, algunas personas en ello y ahí quedó. No hice nada más, me lo pospuse. Dije, bueno, en algún momento me voy a sentar, voy a pensar, voy a ver qué hago, bla, bla, y no hice nada. Entonces, mi conclusión y mi aprendizaje y lo que te diría es, no te olvides del último paso que te cuento del proceso, que es difusión. ¿Por qué? Porque el libro necesita llegar a la gente que necesita leer ese libro. Tenés que pensar cómo vas a hacer eso. Hay muchas formas de hacerlo, pero tenés que tenerlas en cuenta. Tenés que tener un plan, una estrategia. Esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero hacer. Y otra cosa que es importante también, mi consejo, es cuanto más escribas, mejor. O sea, a veces uno pone todas las esperanzas en un solo libro, va mal y decís, chao, listo, un desastre. Y no, yo soy de las que cree que cuanto más lo intentabas, más lo practicabas, mejor va a salir. Entonces, por más que no salga, bueno, yo sigo escribiendo y espero que los próximos vayan mejor. Pero bueno, esta fue mi experiencia. Después no seguí publicando porque la verdad que, nada, me dediqué a escribir para mí, para el blog, estoy con el canal y bueno, fue pasando por otros lados. Espero seguir publicando, pero esto es lo que pasó. Espero que te sirva. Si tenés alguna otra duda, si querés que haga más detalle o que hable más en algo en particular, decímelo acá abajo. Yo igualmente acá te voy a dejar dos o tres artículos que encontré en español muy buenos con los paso a paso, con todas las cosas técnicas que tenés que hacer para publicar en Amazon y que creo que resuelven un montón de las dudas. Así que con esto estaría. Si tenés dudas, te digo, animate, dale, ponele pilas y otra cosa, ponele seso también. Hay que ponerle corazón, pero también seso. Sentarse y decir, bueno, ¿qué es la estrategia? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me interesa lograr? Y con eso, ponerle toda la emoción para que lo logres. Bueno, espero que este video te haya servido. Espero, Maril, haberte contestado tus dudas y nuevamente los espero acá abajo. Díganme si quieren saber más nada, algo más y si no, dale like, compartí, pasáselo a algún amigo que quiera escribir y que no se anime cómo publicarse y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!